Los restaurantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río sufrirán pérdidas con el regreso a semáforo rojo, ya que el 25% de ocupación será insuficiente para poder cumplir con gastos fijos. Santiago Martínez Dordella, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, expresó que las medidas sanitarias seguirán siendo las mismas para prevenir contagios de COVID-19. Recordó que el semáforo rojo vuelve a restringir la cantidad de comensales dentro de los establecimientos, al pasar del 50 al 25%. Sin embargo, las medidas para prevenir contagios de coronavirus seguirán siendo las mismas. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.